¡Hey, hey! ¡Racita! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Raza, ¿cómo están? Espero que estén felices, contentos, sobre todo sanos. Yo estoy muy bien y me encuentro en el centro de Monterrey. Ya caminé un poquito, andamos algo sudados, pero... ¿Qué es esto? Pero con buena actitud de hacer un nuevo video. Antes de decirles, aunque ustedes ya saben el tema de hoy, les quiero presentar a mi compa que viene acompañándome. Hace con ustedes, Raúl Regalado. ¿Qué onda perros? ¿Cómo andan? Todo bien. Un día nublado. Ya hace falta andar grabando con la nubecita ahí, porque siempre nos taca el solazo. Estaba chornosado, como quieran. Sí, fíjate que sí, cierto. Y no, amigos, no son las calles de Los Ángeles. No es Nueva York. Esas luces tan bonitas. Esos edificios no es Nueva York, parecería ser. Pero hoy vamos a tener el video de ni más ni menos que la Friki Plaza. Nuestra Friki Plaza querida en la Plaza de la Tecnología. Tengo entendido yo que se le asignó este nombre. Que al principio Friki podía ser un poco ofensivo, pero luego ya se aceptó este apodo, este mote. Y también tengo entendido que hay diferentes Friki Plaza alrededor de México. En cada Plaza de la Tecnología. Y hoy vamos a ir a nuestra correspondiente, la Friki Plaza en Monterrey. A ver qué cosa extraña vemos y a ver qué comemos, a ver si encontramos algo. ¿Alguna vez has ido tú a la Friki Plaza, Raúl? Sí, sí he llegado a ir, pero nomás como espectador. Porque ahí normalmente hacen... Juegan mucho barajitas, cartas, hay mucho... Inclusive se juntan ahí la raza a intercambiar... Ya sabes que esas típicas estampas coleccionables de algún anime de Pokémon, por ejemplo. O Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dragon Ball. Ajá. Entonces, pues me ha tocado pasar y nomás ver. Pero sí estaría chido como que involucrarse un poco o saber más de todo esto. Entonces, vamos para allá. Ya vimos más cerquita aquí el logo de la Friki Plaza. Esta es la calle Morelos. Carritos de tostitos. Una iluminación que ya vimos. Y en este edificio, pues la mayoría encuentras cosas como para celulares. En las primeras plantas encuentras cargadores, micas, reparaciones celulares, reparación de computadora y demás. Y posteriormente en los edificios de arriba, ya es donde podemos encontrar como que todas las cosas más de anime. Y todas las cosas que tienen que ver con esto de la Friki Plaza, Goku, Dragon Ball. Entonces sí, ahí en los primeros pisitos tenemos estos locales. Bastantes, bastantes. Y de hecho vas pasando y te dicen, ¿Ocupas algo amigo? ¿Ocupas algo? Y es muy común que te digan, ¿En qué les puedo ayudar? Entonces ahora sí, vamos para dentro. Adiós, pisitos de tecnología. Y me da mucha risa esta escalera eléctrica de una sola persona. Y desde aquí ya te das cuenta, el piso de la Friki Plaza. Friki Plaza, Friki Plaza, segundo y tercer nivel. Si es segundo y tercer nivel, Raúl. Mira, ahí dice. Es que ahorita teníamos la duda que si la Friki Plaza nada más era un piso. Pero pues ahí dice que son dos. El segundo es como que una combinación donde reparan cosas y lo que ya viene siendo Friki Plaza, ¿no? Ah, ok. Creo que sí. No, según yo es todavía el de arriba. No lo sé, investiguémoslo. Desde aquí, amigos, ya se siente el ambiente retro gamer. Estos años míos de ser Alex joven aún. Ya soy Alex viejito. Y nos encontramos con una cosa bien chistosa. De hecho, aquí está una pared de las antiguitas, de las que todavía tenían estos chuponcitos. Pero este es de boba esponja. Y si no fuera suficiente, tienen el juego del Pokémon Snap aquí adentro con el Nintendo 64. Ahí está. Está el Pokémon Snap. Y pues aquí una serie de controles del Wii, del Wii U, del Gamecube. Muchos juegos allá abajo. Y hasta esta, esta como arcade de botones muy bonita a las dos. Marvel contra Capcom. Y pues así, a lo largo de todos estos pasillos, podemos encontrar locales de videojuegos y locales interesantes. Que pues me llaman a la nostalgia. En medio, amigos, tenemos una placita donde normalmente se usa como para comer, para tener tu lonche. Pero estos también sirven como para jugar juegos de cartas. Hoy, como pues es entre semana, no hay tanto flujo de gente. Incluso está ahí localcitos cerrados. Pero, por ejemplo, todos estos de alrededor. Este, por ejemplo, es de Funkos. Este es de videojuegos. A ver si me acerco ahorita un poquito más. Y más videojuegos retro. Y pues les digo, lo que caracteriza que andes acá, pues son este, este techo como que de ajedrez. Que te dice que estás en la Friki Plaza. O sea, hace mucho en este lugar hicimos una tocadita y tenía una banda de rock yo. Entonces aquí atrás trajimos los amplis y la batería y todo y se puso bueno. Buen recuerdo, se me hace que ya ni hay videos de esa vez. Voy a buscarlos a ver si los hallo, pero no, no me acuerdo. ¿Qué te está pareciendo, amigo? Está con ganas. Fíjate que ya poniendo, porque cuando había pasado por aquí era como que pasar y ya. Pero ahora que estamos pidiendo más atención, me he topado con muchas cosas muy chidas. Como por ejemplo, no sé si ya grabaste aquí. Tienen las versiones mini. Que recientemente sacaron versiones mini de Super Nintendo, de estas consolas. ¿No las has visto? No, ¿en McDonald's o qué? No, no, no. O sea, tú las puedes comprar. Este es el clásico Super Nintendo, pero versión mini. Ajá. Ah, sí, cierto. Como el que tenía, ahí está. Aquí está el Play también. Y este que me gustó mucho, Super Mario World. Pero como que en otra consola diferente. Y sí, amigos, aquí nos dieron la oportunidad de grabar en uno de los locales. Que creo yo que es de los más completos. Se llama el Men. Y hay varias cosillas ahí que me llaman la atención. Ahorita ya Raúl adelantó un poquito. Pero pues aquí tenemos el Mario Kart con Mario. Ahora que va a salir la película que va a estar muy de moda. Un Mario, otro Mario, otro Mario, otro Mario, otro Mario. Y ya, este es un Donkey Kong. Y pues está chido, la neta. Yo lo quisiera para cuarto. Ah, otro Mario ya. Mucho Mario vamos a encontrar. Aquí tenemos Arcade. Y me comenta mi compa de aquí que este es uno de los videojuegos más extraños. Que pues no funcionó. No les gustó mucha gente. Es el Virtual Boy. Que te ponías aquí, lo jugabas y luego ya te causaba malestar, te mareaba. Y lo sacaron muy rápidamente del mercado. Entonces, aquí yo creo que si te faltas de cualquier consola vas a encontrar. Y aparte que tiene una bastante chida decoración. Ya lo comentamos en el video de Raúl, amigos. Este cartucho, este juego de Mario World que tiene aquí su pantallita. ¿Este podría decirse que es como el monitor o algo así? Es como una Super Nintendo portátil. Una Super Nintendo portátil. Ah, la mecha. Ahí está. Superboy. Escuchen un poquito el videojuego. Te llevan a la nostalgia. Entonces, pues continuemos aquí en la Freaky Plaza a ver qué nos encontramos. Bien, amigos. Llegamos a otro local de aquí, mis compas de Comic Universe. Y pues nos dieron un poco de chance de grabar de lo que tienen. Ya grabamos un poquito de videojuegos y demás. Pero, pues aquí también puedes encontrar de que una variedad de cómics. Hasta cambió el sonido, amigos. Me cuenta mi compa, el encargado de aquí. Que, pues lo que más se vende, como podemos percatarnos. Lo que más se vende, pues podría ser X-Men, Spider-Man, Marvel, DC. Y aquí están todos los cómics. Y, pues dice que también si hay algo más under para cosas que no sean tan comerciales. Pues aquí también podemos encontrar diferentes tipos de cómics. Por si no solo quieres Marvel y esas cosas, pues aquí hay mucho más. Chéquense, amigos. Aquí está Avengers vs. Thanos. Infinity Wars. Aquí está el Silver Surfer. Y acá está otra vez el Silver Surfer. Qué difícil pronunciarlo con el Thanos. Y aquí, pues. Y fíjense que yo siempre he querido comprarme un cómic alguna vez. Me gustaría ser fan. Siento que es algo chido. Ya será el momento de comprarme uno. Aquí me topea mi amiga Ivonne, amigos. Hola. Y quiero que chequen cómo se llama aquí su local. Charlie y la fábrica de videojuegos. Entonces aquí puedes encontrar todos los juegos. Sobre todo modernos a partir de Switch, Xbox, Playstation. Un poco más actual. Y me llamó mucho la atención. Ya lo grabó, Raúl. Pero chéquense el tamaño de este casetote. Chéquate. A ver, voy a poner tu cabeza, Raúl. Ahí está. Ah, neta. A ver, ayúdame. Tiene droga. No, no, no. A ver, sácalo. No, no tiene nada. Y eso qué. No puede grabar cosas aquí. Ok, sí. O el Switch. Está bonito ese. Y eso es algo que me llamó la atención. Y también este que ya grabamos con Raúl. Que es el Lego de Mario. Encontramos mucho Mario de este lado. Y pues sí. Gracias, Ivonne, por dejarnos grabar. Y aquí qué podemos encontrar. O si tienen alguna duda. No, pues mira. Si vienen referenciados aquí. Les doy un 10% de descuento. Ahí les ponemos algún código. Instalación, mantenimiento, reparaciones. De todo tipo de consolas. Igual echen un vistazo. Si no hay aquí cosas que les gusten. Se las puedo conseguir. Muy bien. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Y pues vengan aquí al local de Charly. Y la fábrica de videojuegos. Ya subimos un piso más, amigos. El segundo piso de la Friki Plaza. Por estas escaleras bonitas, individuales. Están chidas. Y pues aquí también podemos ver que de aquel lado está el techo. Así como de ajedrez. Y pues se va sintiendo el aura de los videojuegos. Se va sintiendo. Va dando el olor a Otaku, a Gamer. Huele chido. Y de este lado, en la primera. Ya están cerrando muchos locales. Como que ya vinimos tarde. Pues está un área de comidas. Yo creo que a lo mejor ya hoy no vamos a alcanzar a comprar algo de comer. Pero yo creo que podemos hacer un video. De que probando la comida de aquí. Yo creo que va a ser un buen video y bastante. Acá podemos encontrar un poquito más de mesitas. Chíquense. Me gustó, me gustó el diseño. Friki Plaza Zone. Yu-Gi-Oh! Wolverine. Link. Un Game Boy. Donkey Kong. Y están chidas las mesitas. Y pues acá también más videojuegos. Y algo que no les he comentado. O no sé si ya se me pasó. Es que también existe la renta de videojuegos por tiempo. Entonces aquí también puedes rentar tu PC Gamer para jugar un ratito. Chíquense. Aquí están los precios. Media hora. Dieciséis pesos. Chicas quince. Ah, fíjate. Chicas Gamer quince. Y una hora treinta pesos. Me parece un buen precio para disfrutar, jugar el videojuego con una buena PC. Poderosa. Ahí están todas las PCs. Se ve chido, la neta. Solo miércoles, cien pesos el día. Cien pesos y hasta que te canses de jugar. Y pues ahí se ve chido. Se ve que tienen un muy buen equipo. Aquí vienes, te encierras, te olvidas de los problemas. Y te pones a jugar. Yo hace mucho, amigos, venía y jugaba. Bueno, venía a esta plaza y también a la plaza Garibaldi. Y jugaba mucho con mis amigos el que se llama Guitar Hero. Entonces aquí tienen de hecho un Guitar Hero Metallica. Veinte minutos por diez pesos. La neta, me parece un buen precio. A ver. ¿Tienen más? Se me hace que le tengo que echar para poderle mover. Pero ahí tienen el Guitar Hero 3. El Metallica. Todos los rock band. Está chido el CDK Gamer Bar, Raúl. Me gusta todo este ambiente. Y me gusta la parte en la que mantienen lo retro. Las maquinitas retro. Los videojuegos. Pero también están muy actuales. Muy actualizados. Porque también podemos ver peces gamers. O sea, para la racita. Porque hay mucha gente que no le gusta jugar con consolas. Prefiere estar en la computadora. Y es lo que ya tienen aquí. Lo que manejan aquí también. Eso está chido. Sí. Y antes de que se hagan más tarde, amigos. Les quiero mostrar un lugar que se ve muy chido. Que está como para relajarte y para tomar aire fresco. Miren. Watch it. Y es la terraza de la Plaza de la Tecnología. De la Friki Plaza. A la 20. Bueno, amigos. Está cerrado. No sé si hay otra entrada. F. Súper F. Les quería mostrar de que. Bueno, y hay unos chavos. No sé qué onda. Son los hijos del dueño. Bueno, está cerrado. No podemos pasar. Pero pues es lo que les quería mostrar. Porque aquí tenemos la vista. Allá donde empezamos el video. Ahí está la pantallota luminosa. Entonces vienes aquí. Te relajas. Agarras aire fresco. La verdad está bien chido. Acá hay un mural. No, ya no se los pude mostrar. Pero bueno. Esto es lo que quería que vieran. Y encontramos otra puerta, amigos. ¿Ustedes creen que está abierta? ¿Sí o no? ¡Chan, chan! ¡Chequen! ¡Qué bonito! Aquí vimos la vista de hoy. Casi muero. Se muere en vivo. Tenemos la bonita vista de Monterrey. No es la que yo les quería mostrar. Pero qué chulo. Ya está anocheciendo. La independencia. Monterrey, Nuevo León. Ahorita está fresquecito. Ya me estaba dando calor ahí adentro. Pero la neta está agradable. Ahorita está como chispeando y todo. Pero también está chido porque puedes comprarte tus alimentos ahí adentro. Y trártelos y botanear aquí. Y ¿se acuerdan el diseño que tenía la mesita? Bueno, del otro lado se cuenta que tenían esos diseños como en la pared. De este lado no lo tienen. Pero pues aquí está el área de Lounge con una bonita vista a la ciudad. ¿Conocías esta vista, Raúl? Nunca... Está agradable, ¿verdad? Nunca había entrado a estas áreas que creo que son de comida, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, todas las veces que he venido nunca había entrado aquí. Siempre me tocaba que estuviera cerrado o así. Pero no, está bien chido para venirte aquí a cotorrear, pasártelo un buen rato y muy buena vista. Y aparte, no, ahorita el día está chido, está nubladón. Ajá. Entonces, no sé. A veces está difícil como que encontrar un lugar en el centro como para estar tranquilo, ¿no? Y relajarte y descansar. Y pues yo creo que aquí está ideal para eso. Amigos, con esto terminamos la aventura del día de hoy. Algo rápido parecería, pero yo creo que salió buen contenido. Nos tratamos muy bien. Bueno, yo pensé que a lo mejor nos iban a decir, eh, ¿qué van haciendo? Pero no, todo muy tranquilo. Muy amables todas las personas. Y pues nada, vengan, vengan a darse un rol. A ver si les gusta algo del anime, algo de los videojuegos. Y pues nada, está muy buen ambiente, muy buen ambiente para comer y para relajarse. Pero vengan temprano, no como nosotros, que ya está cerrando. Raúl, ¿qué te pareció? Está chido, está entretenido. Pues es muy, no sé, es muy para la raza que está muy metido en todo ese ambiente y que le gusta. Pero si tú te das cuenta, poco a poco como que va abarcando, como que se está haciendo la masa más grande. El público más grande de todo esto, lo que viene siendo lo freaky, lo que viene siendo lo gamer, lo que viene siendo lo otaku, por así decirlo. Pero eso está chido. Entonces, pues nada, y también es importante mencionar, Alex, que alrededor del país encuentras flikiplazas, ¿no? Así es, flikiplazas. En esta ocasión fue la de Monterrey, pero a lo mejor un día visitemos de otros estados. No me digas, no me digas. Spoilers. Entonces, amigos, nos vemos hasta la próxima. Los queremos mucho. Instagram, Alex Villanue, Instagram, rollo regalado. Y pues nada, ¡vámonos! Entonces si vas a ir, fuga a la party. A ver si ganchamos unas murras fancy. Me tomo una Pepsi de dulces la jersey.